Doctores Amancio Rodríguez, Arturo Guerrero y Cambuelías Rocha Cuídense que el barro está duro Pongan cuidado lo que en mi pueblo le pasó A un amigo abogado que tuvo muy mala suerte Solo por celos su mujer lo asesinó Y la malvada dice que no se arrepiente Solo por celos su mujer lo asesinó Y la malvada dice que no se arrepiente A la homicida le contaron que el marido Tenía una novia y con ella se iba a casar Llena de celos con un puñal se previno Porque decía que de ella no se iba a burlar Llena de celos con un puñal se previno Porque decía que de ella no se iba a burlar No tenía sentenciado y nada en que no regresaba Porque ella se abogaba y a pelo se lo mataba Se importaba un carajo que fuera un deslacional Al mirador de Ferri, de Cala y de Gaitán Este es el son que le gusta a los Boniventos Y a Gustavo Martínez Petro en CRT ¡Gracias! 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 A medianoche cuando el abogado llegó Estaba tan piado que no se pertenecía Llena de celos con un puñal lo mató Y el día siguiente se entregó a la Fiscalía Llena de celos con un puñal lo mató Y el día siguiente se entregó a la Fiscalía Veinte años de presidio para esa mujer Porque mató al marido y eso para ella placer Y dijo estas palabras cuando iba a declarar Que si resucitaba ella lo volvía a matar Esa mujer malvada mandó cosas de bocía Y en las casas se ventan a la espera la cosa fría Doctor Esteban Salas No olvides a tu sabana Porque ella también te olvida Cierto Fermín Trigo A mi caso No olvides a tu sabana 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 No olvides a tu sabana